para todos Padre amado Yahweh, seas tú quien hable por mí tu bendito Bajacodes a través de tu bendita palabra enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre, queremos oír solamente tu preciosa voz toda gabaya, nuestro Mesías omen, ve omen siéntense por favor, amado Sajín su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la que y la congregación Gozo y Paz en Tehuacán Puebla, México, en este momento están apareciendo en su pantalla, los sitios en internet que puede usted consultar recuerde hay videos, audios apuntes en varios idiomas y todo el material es gratuito vamos a ver recta final 23, están sucediendo muchas cosas en el mundo, yo me inclino no es idolatría explico porque hay muchos nuevecitos no me inclino ante el estandarte tampoco me inclino ante la caja esta caja se llama Aronja Codis la caja santa por así decirlo, dentro tenemos el Sefer Torah el libro de la Torah para que se entienda la Biblia en Hebreo los cinco libros de Moisés pero aquí está el nombre sobre todo nombre Yod Hei, Bav Hei, Yahweh y en el Padre Nuestro en el Avinu decimos Avinu, Sheva Shamay Yitka Da Shinja y entonces estamos diciendo Padre Nuestro que estás en los cielos muy exaltado santificado es tu nombre entonces yo no puedo pasar de una manera así porque está el nombre que es sobre todo nombre hace tres horas aproximadamente yo prendí el incienso ya se consumió lo prendí por la Amada Keilah local de Gozo y Paz y la Amada Keilah de Gozo y Paz a nivel mundial para que tú sepas que estás incluido tú que amas a Yahweh en este ministerio no somos los únicos ni los mejores eso siempre lo he dicho mira Roe estoy estrenando la lupa que me enviaste no menciono el nombre para que no no se te quite la bendición al contrario que te acumulas más que el Eterno te bendiga y te guarda muy bonita y la otra igual mejor todavía para la letra más pequeña miren este libro yo voy a seguir haciendo el trabajo que el Eterno me dio este libro se llama ¿Cómo saber si es uno salvo? puedes recibirlo ahora mismo por medio de Whatsapp o bien bajarlo de la página Gozo y Paz.mx este libro es sobre liberación demoníaca tenemos otros libros que ya están siendo transcritos para que tú los puedas tener pasos para ser un discípulo de Yahshua Mashiach este libro ¿Cómo romper ataduras satánicas? pídanlo todo es gratis todo el material es gratis ¿Quién es Yahshua Mashiach? Bendito es el Abacadus preguntas y respuestas de la Torah tú que eres nuevecito nuevecita seas bienvenido seas bienvenida aquí encuentras las respuestas de tus dudas y saben que un consejo si escuchan muchos audios se van muchas dudas este libro le llamamos el libro de la congregación está en español y este es el mismo en inglés aquí explico por ejemplo qué es la Torah qué se hace en Shabbat cuáles son las fiestas qué son los pactos las oraciones en hebreo y la traducción en español todo esto está en estos libros y ahorita mismo los puedes recibir a través de Whatsapp recuerda está en inglés también para si tienes conocidos en inglés y los hagas llegar y recuerda que todo el material es gratuito en esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso suscríbete al canal ahora mismo que estás viendo este video y dale ahí a la campanita link para que de esa manera recibas las notificaciones y sepas qué temas se van a estar dando porque es muy importante estamos viviendo de veras de veras hermanos los últimos tiempos recta final 23 el día de hoy para que tú le entiendas a este tema de recta final 23 les sugiero de buena manera revisar recta final 1, 2, 3, 4 todas, todas, todas hasta la 22 para que le podamos entender a esta recta final 23 voy a empezar con algunas noticias y después pondré algunas diapositivas al final del tema de recta final 23 por ejemplo ya se firmó el pacto global educativo por el papa el presidente de china ordenó al ejército prepararse para la guerra el vaticano tiene una nueva moneda de por si es idolatría pero aún más con la pachamama y hay muchos casos de lepra aquí en México hay un grupo neonazi que está reclutando ex militares de Estados Unidos y Canadá Israel está teniendo conversaciones con el Líbano para la verdadera paz Estados Unidos urge a Arabia Saudita a establecer relaciones diplomáticas con Israel terremoto en el Pacífico alertó de un tsunami en Alaska el Estado Islámico pide seguir atacando a los judíos en Francia la India lanza un misil de crucero desde un destructor campos por favor esto atiendan muy bien porque todo este tema es bastante fuerte campos casi de concentración que tienen listos en Canadá para los que no se dejen vacunar por favor mucha atención mucha atención por favor están promocionando cada día más películas como Guerra Mundial Armagedón el día de la independencia porque ya se va a estrenar la película El último refugio no es casualidad hermanos entonces vamos a hablar de todo esto el día de hoy que el eterno nos dé sabiduría a todos para poder entender miren quiero comentarles vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis 11 todas estas noticias es para simbrar los que conocemos las profecías tú que conoces las profecías hermano hermana de la Biblia este ya es que ya no hay más tiempo se acabó el tiempo y mucha gente piensa que no va a pasar nada pero pasará la Biblia pasa va a pasar o sea ya eso jamás ya dijo no penséis que he venido para quitarle agregarle a la Torah o sea no he venido para quitarle voy a decir no he venido para abrogar la Torah y los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir porque ni una una la letra más chiquita pasará sin que todo esto acontezca el cielo y la tierra pasarán porque si van a pasar esta tierra va a ser desatomizada después después de mil años de Yahshua reine los cielos y la tierra pasarán pero mi palabra no pasará tremendo pues hay gente que no quiere que ocurran las profecías van a ocurrir de todas maneras ahora vamos a Apocalipsis 11 y les pido que veamos el verso 16 voy a retomar algo de la recta final 22 para que se le pueda entender de acuerdo Apocalipsis 11 verso es el Apocalipsis 11 verso 16 dice y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Elohim en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Elohim diciendo te damos gracias Señor Elohim Adon Todopoderoso el que eres el que eras y el que ha de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado a ver vamos a ver dice así el 18 y se airaron las naciones y tu ira ha venido y tiempo de juzgar a los muertos y dar algararón a tus siervos los profetas a los santos a los que temen tu nombre a los pequeños y a los grandes y destruir a los que destruyen la tierra pero ahora hermanos vamos a meternos todavía se acuerdan cuando yo les dije hace 8 días o en Shabbat que es como sumergirse en el agua de la Torah la Biblia digamos y empezar a nadar y empezar a distinguir así como se distinguen los peces los buzos que se meten al mar distinguen los colores de los peces de los diferentes peces y demás nosotros vamos a ver que aquí hay algo bien importante a ver vamos a entender esto este tema para empezar no lo quise dar antes de las fiestas porque si no cualquiera que no esté ya que sea conocedor de la Torah podría pensar ah bueno el Rue Palacio está anunciando que es Yonteruá este del 2020 ya es el el Natsal el arrebato por eso a propósito no lo di hasta este día voy a aclarar más cosas todavía miren yo les comenté en un momento dado que esto se podía tomar como el Natsal y también lo hice en forma de pregunta esto a ver será la mitad de la semana 70 será la final de la semana 70 o sea a mitad de la semana 70 o al final de la tribulación entonces vamos a ver que en Apocalipsis 12 se esconde la mujer que es Israel por tres años y medio pero aquí en Apocalipsis 11 está hablando de los dos testigos ahora para poder entender esto con más con más detenimiento yo les pido que revisemos una vez más lo que tú tienes probablemente anotado en Apocalipsis 5 9 en Apocalipsis 5 9 explicamos esto vamos para allá Apocalipsis 5 9 dice así y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para el Elohim de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Elohim reyes y cuanín y reinaremos sobre la tierra recuerden que Apocalipsis no es cronológico pero y si fuera cronológico acá como dije hace ocho días si el Natsal tú lo conociste como Arbato fuera mitad de la semana 70 el día y la hora nadie lo sabe lo que si dije hace ocho días que es un nuevo cántico cántico perdón porque es una nueva experiencia es un nuevo sentimiento una nueva bendición una nueva emoción y declara que el Cordero es el único digno de ensatar el libro de los sellos ahora esta escena está por cumplirse en los cielos aunque hay cosas ya bastante graves que están sucediendo en la tierra y viene otro confinamiento y ya empezó en Europa por el bicho entonces a ver toda esta obra de que está hablando aquí en la Biblia es el juicio que viene sobre la tierra porque la gente no ha querido nada con el eterno ahora la profecía capacita para entender lo que Yahshua va a hacer en el futuro repito la profecía capacita para entender lo que Yahshua va a hacer en el futuro entonces vamos a los salmos en el salmo 119 por cierto ese salmo 119 yo les había enseñado a los hermanos que siempre lo lean en Shabbat al menos los versos que yo les enseñé que son que hablan de Torah porque este salmo el salmo 119 es el que más habla sobre la ley sobre la ley o sea la Torah los mandamientos de Yahweh entonces empieza si tú ves en el salmo 119 tú que eres nuevecito abajo dice ahí Alef esa es la primera letra del alefato hebreo y después dice Bet después dice Gimel o sea en el verso 9 ahí a lo mejor en tu Biblia dice Bet en el verso antes del 17 dice Gimel en el verso 25 antes de dice Dalet son las letras hebreas de acuerdo pero en este caso vamos a buscar el salmo 119 en el verso 130 119 130 entonces repito la profecía capacita para entender o tratar de entender verdad lo que Yahshua jamás ya va a hacer en el futuro salmo 119 verso 130 dice la exposición de tus palabras alumbra hace entender a los simples vamos a volverlo a leer la exposición de tus palabras alumbra o sea es luz la Torah quien es Yahshua hase entender a los simples entonces pues nosotros que no somos doctores en Biblia y cosas así estamos entendiendo las profecías porque el Eterno es bueno lo que el Eterno quiere es que tengamos un corazón dispuesto para entender las profecías ahora van a ver que bonito vamos a entender las profecías el día de hoy vamos por favor Apocalipsis 5 5 en Apocalipsis 5 5 dice así espero que lo tengan pongan un papelito ahí en Apocalipsis porque vamos a estar regresando constantemente Apocalipsis perfecto entonces Apocalipsis 5 5 dice y uno de los ancianos me dijo no llores y aquí que el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el sello y desastar sus siete sellos quien es Yahshua Hamashiah ahora en lo personal yo como Roe como su hermano en Yahshua Hamashiah yo quisiera que aún más mesiánicos lloraran por querer saber las palabras de Yahweh es decir aquí Juan Yohanan está llorando por eso el anciano le dice no llores más hay uno que si puede desatar ese libro de los sellos su nombre es Yahshua el león de la tribu de Judá y por eso yo me pongo también el saco en ese sentido de que yo quisiera que más mesiánicos lloraran por saber más de profecía más conocer más de las palabras de Yahshua Hamashiah ahora vamos a empezar con la lectura en este caso en este día de hoy del Salmo 21 vamos para allá Salmo 21 hermanos nos estamos acercando al fin Salmo 21 lo voy a leer de corrido ustedes conmigo por favor eso y con gozo todos porque es un gran día el Eterno nos va a revelar cosas bien bonitas el día de hoy bien grandes y tremendas el día de hoy el Salmo 21 dice el rey se alegra en tu poder hoy ahue y en tu salvación como se goza o sea lo escribió el rey David le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios porque le has salido al encuentro con peticiones de bien corona de oro fino has puesto sobre su cabeza recuerden que todos seremos Juanín de hecho ya lo somos verso 4 vida te demandó y se la diste largura de días eternamente y para siempre grande es su gloria en tu salvación honra y majestad has puesto sobre él porque lo has bendecido para siempre lo llenaste de alegría con tu presencia por cuanto el rey confía en Yahweh y en la misericordia del todopoderoso no será conmovido alcanzará tu mano a todos tus enemigos tu diestra alcanzará a los que te aborrecen los fundrás como horno de fuego aleluya en el templo de tu ira ahorita voy a explicar el porqué dije esto estoy hablando de este salmo Yahweh lo desará en su ira y luego los consumirá su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres porque intentaron el mal contra ti y fraguaron maquinaciones mas no prevalecerán pues tú los pondrás en fuga en tus cuerdas dispondrás aetas contra sus rostros engrandécete o Yahweh en tu poder cantaremos y exaltaremos su poderío aleluya este salmo habla de poder porque lo escribió el rey David siempre habían amenazado varios sobre todo el rey Shaul el primer de Israel de Israel a David o sea a su vida a la vida del rey David entonces él escribió este salmo pero recordemos que David fue rey y profeta aparte de música un gran cantor pero él está profetizando en los salmos los salmos son profecía todos todos son profecía ahora vamos a entender que viene la tribulación y la ira entonces vamos al libro de Daniel en el capítulo 7 por favor en el libro de Daniel vamos a buscar el capítulo 7 si tú quieres revisar punto por punto todo el libro de Daniel está en este mismo canal de Youtube Shalom 132 todo el libro de Daniel explicado punto y coma punto y coma o sea con mucho detalle Daniel 7 verso 9 y 10 entonces todas estas escenas que estamos viendo ya se van a empezar a desarrollar en el cielo Daniel 7 9 dice estuve mirando hasta que fueron puestos los tronos puestos tronos perdón y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente verso 10 un río de fuego procedía y salía de delante de él millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos y esto es lo mismo de Apocalipsis 5 11 recuerdan cuando yo dije que los ángeles hay ángeles divinos o sea ángeles de Yahshua y ángeles o sea personas que aquí en la tierra estuvieron bien vino la resurrección viene la resurrección pero aquí yo estoy hablando en tiempo pasado vino la resurrección como si ya hubiera pasado ¿verdad? vino la resurrección y ahora son como los ángeles del cielo dice Yahshua él dijo a los fariseos ellos no se casan ni se darán en casamiento no saben que serán como los ángeles del cielo entonces ahí ponle un papelito en tu en tu en tu biblia ahí para que no lo pierdas ahora vamos a Apocalipsis por favor Apocalipsis 5 en el verso 11 pongan ahí eso y luego vamos a leer Apocalipsis 5 11 dice y mire y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones y Daniel tuvo una visión prácticamente idéntica a esta porque está hablando del mismo tiempo de los tronos del trono del ojín de los ancianos aunque no lo menciona de los seres vivientes a ver vamos a ver otra vez Daniel 7 verso 10 donde te remite ahí la biblia te acuerdas si aleluya dice un río de fuego procedía y salía de delante de él millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos los millares de millares le servían serán ángeles divinos pero aquí hace la diferencia millares de millares le servían y millones no está hablando de lo mismo se dan cuenta y millones de millones asistían delante de él entonces no sabemos lo que si nos podemos saber es si los millares de millares son ángeles divinos y los millones de millones son almas redimidas o viceversa o sea que millares y millares sean almas redimidas y millones de millones asistían delante de él ahora que es lo que yo pienso una opinión personal y recuerden que me puedo equivocar soy humano dice la biblia que si la si Israel fuera como las arenas del mar del mar tan solo el remanente será salvo que es lo que yo pienso que los millares de millares le servían son los salvos porque no van a ser una millonada la gente no quiere nada con la Torah y que millones de millones asistían delante de él son ángeles divinos ángeles del cielo para que se entienda tómenlo en cuenta esto hermanos tómenlo en cuenta esto y recuerden yo me estoy basando mi opinión está aunque me puedo equivocar pero me estoy basando en que y si la casa de Israel fuera como las arenas del mar tan solo el remanente será salvo entonces no está hablando de millones y millones entonces es probable aquí repito que millares de millares sean las almas que fueron salvas y los millones de millones son los ángeles divinos para que se entienda por así decirlo ahora vamos a ir a Apocalipsis 10 de hecho podríamos leer todo Apocalipsis 10 vamos a ver entonces Apocalipsis 10 todo ya está explicado el libro de Apocalipsis ya está explicado en el canal de Youtube Shalom 132 si la entendieron a lo de millares de millares y millones de millones o sea esa parte millares de millares y millones de millones perfecto si no me ponen algún comentario cuando vean el video y entonces ya vuelvo a hacer otra aclaración bueno Apocalipsis 10 lo voy a leer de corrido por así decirlo vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego recuerda el arco iris representa misericordia compasión porque el arco iris lo hizo aparecer el eterno después del diluvio se acuerdan que era el pacto que hacía con Noé ese fue el pacto eso está explicado en los libros el pacto que Yahweh hizo con Noé Noaj de no volver a maldecir la tierra con agua o sea que hay inundaciones ahorita pero esto no son diluvios hay inundaciones en Pakistán en la India etcétera etcétera en Irán entonces a ver el arco iris siempre representa misericordia compasión rajem del eterno dice el 2 tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces pero no se sabe que emitieron o sea que dijeron esos siete truenos y es ahí donde el eterno quiere que nosotros estemos velando despiertos como las vírgenes prudentes de Mateo 25 con las lámparas encendidas hermanos porque ya eso viene pronto verso 4 cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces yo iba a escribir las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas tremendo y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo porque sobre el mar y la tierra porque el eterno es dueño de todo salmo 47 él es dueño de todo bendito es su nombre no nada más de la tierra de todo el universo verso 6 y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él aquí está el porqué y la tierra y las cosas que están en ellas y el mar por eso el ángel tiene esa posición que las cosas están en él que el tiempo el tiempo no sería más atención porque voy a entrar de lleno al tema en la profundidad sino que en los días de la voz del séptimo ángel séptimo ángel cuando él comienza a tocar el shofar la trompeta el misterio subrayen la palabra misterio de Elohim se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas y te remita a Daniel el profeta Daniel 12 verso 7 la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel malaj mensajero que está en pie sobre el mar y sobre la tierra y fui al ángel diciéndole que me diría ese librito y él me dijo toma y cómelo y te amargará el vientre pero en tu boca será dulce como la miel entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel pero cuando lo hubo he comido amargó mi vientre y él me dijo es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos naciones lenguas y reyes ahora aquí no es que vaya a venir Johanan Juan eso ya lo expliqué en el tema de los dos testigos sino que el espíritu no me vayan a confundir por favor yo no ministro con el espíritu o sea la voluntad de Yahweh se volvería a profetizar todo esto y es lo que está sucediendo en este mismo momento aleluya bueno espero me hayan entendido hermanos yo sé que son inteligentes para que no vaya a haber malas confusiones ahora vamos vamos ahí a Daniel otra vez en Daniel 12 y vamos a ver el verso 7 por favor mucha atención porque lo que voy a explicar es un poquito delicado Daniel 12 verso 7 dice así amados hermanos y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los hilos que será por tiempo tiempos y la mitad de un tiempo y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo todas esas cosas serán cumplidas a ver vamos a entender esto el pueblo ya no o sea estamos todavía esparcidos algunos estamos en la diáspora pero en sí la nación de Israel o sea ya es nación pues desde 1948 y les recomiendo ver un video que le titulé la profecía se cumplirá la profecía se cumplirá está basado en la parábola de Yahshua Hamashia de la higuera aprende la parábola ahora vamos a entender todo esto Ruedes por favor váyase tranquilo de que nos está hablando el séptimo ángel atención el séptimo ángel empieza a tocar por así decirlo si fuera cronológico realmente acá el séptimo ángel empieza a tocar la trompeta el shofar a mitad de la semana 70 perdón a la mitad sí de la semana 70 no al principio a la mitad de la semana 70 y la mitad de la semana 70 por las cuentas que tenemos hechas por la parábola de Yahshua no por inventos míos va a ser entre 2021 y 2022 no queda nada de tiempo ahora voy a explicar con calma Apocalipsis 19 vamos para allá en Apocalipsis 19 en el verso 5 todo va a quedar aclarado van a ver a la luz de la palabra Apocalipsis 19 verso 5 dice y salió del trono una voz que decía exaltada nuestro elogín todos sus siervos y los que temáis así pequeños como grandes así pequeños como grandes bueno ahora vamos a ir al salmo 115 por favor salmo 115 vamos al salmo 115 estos temas siempre levantan roncha no sé cómo se diga en otro país levanta como polémica no roe o si roe o no está equivocado no yo estoy ministrando la palabra yo lo único que quiero es bendición para todos yo creo en un elohim de amor en un dios de amor en un elohim de amor que él guardará los suyos que él guardará los suyos algunos van a ser llamados por así decirlo apartados para ser mártires pero no todos sino entonces quien poblaría el milenio de acuerdo entonces a ver salmo 115 el verso 13 bendecirá a los que temen a Yahweh a pequeños y a grandes se está refiriendo a pequeños y grandes son dos conceptos uno la edad a viejos y a jóvenes o niños pero también a personas que tienen un nivel social no me refiero a dinero no si en una posición una gran responsabilidad y a aquellos que no tienen mucha responsabilidad se refiere a esas dos cosas eso ya lo he explicado en otros temas entonces bendecirá a los que temen a Yahweh a pequeños y a grandes y ahí te remite Apocalipse lo que estamos leyendo ahora mismo ahora vamos otra vez para poderle entender por favor revisen las otras rectas finales para que le puedan entender a todo esto que es hermoso pero si no se revisan los temas anteriores no se le va a entender nada a este tema Apocalipsis 4.1 entonces esta escena es para futuro pero ya ya está ya prácticamente está miren como con las noticias que dije con las diapositivas que vamos a ver hermanos uff Apocalipsis 4.1 después de esto mire y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta Shofar habló conmigo dijo hablando conmigo dijo sube acá yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas o sea a ver entendamos que es una profecía lógico para futuro no es que haya sucedido en ese momento ahora por favor mucha atención la persecución como yo dije hace ocho días en recta final 22 no va a empezar a mitad de la semana 70 sino ya empezó por qué porque si no no tendría o sea por qué escondería Yahweh el todopoderoso a Israel los hermanos que están en casa allá en Israel en Jerusalén o en Israel por qué los escondería exactamente la mitad de la semana 70 y después empezar a la persecución empieza antes no lo digo yo lo dice la Biblia el gran dragón y a su camisilla le reprenda persigue a la mujer en el desierto echa un río pero se refiere a soldados o sea el diablo siempre ha actuado a través de los seres humanos que quieren servirle yo sirvo a Yahweh y tú también aleluya y perdón que me haya mencionado primero pero tenemos que poner el ejemplo entonces la persecución empieza antes de la mitad de la semana 70 y si estoy diciendo que la mitad de la semana 70 por el conteo de la parábola de la higuera prender la parábola se refiere a Israel por eso hay que ver ese video la profecía se cumplirá entonces la persecución se va a ir arreciando en estos próximos meses y lo que es el 2021 cuidado que el eterno tenga compasión de todos y el tendrá compasión de todos por eso nos dice velad estar atentos sea un santo resepárate del pecado cree en mi dice Yahshua para que tengamos vida eterna en él ahora mucha atención cuando se habla aquí de misterio en la biblia hay varias veces que se dice misterio es un misterio aquí os digo un misterio que no todos dormiremos entonces lo que está diciendo ahí Pablo Rav Shaul es algo que no había sido revelado o sea que es un misterio algo que no ha sido revelado que es un misterio algo que se duda bueno no se sabe porque no ha sido revelado entonces vamos otra vez Apocalipsis 11 el verso 7 Apocalipsis 10 verso 7 dice sino que los días de la voz del séptimo ángel cuando él comienza a tocar el shofar la trompeta el misterio del ojín se consumará como él anunció a sus siervos los profetas y recuerden que todavía faltarían las siete copas de ira porque son los sellos digamos y después las trompetas y después las copas de la ira entonces a ver vamos para entender esto vamos a la carta a los colosenses por favor vamos a colosenses vamos a ver entonces porque la suma de tu palabra es la verdad dijo el rey David o sea la suma de la biblia de toda la biblia es la verdad colosenses capítulo 4 en el verso 3 colosenses 4 3 eso búsquenlo muy bien ya lo tienen perfecto colosenses 4 3 dice así orando también al mismo tiempo por nosotros para que el adón el señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio ahí dice aparece la palabra de Yahshua por el cual también estoy preso pero vamos ahora a romanos la carta a los romanos la carta a los romanos hay que leer mucha biblia pero entendiéndole hebreamente desde el punto de vista hebreo judío hebreo en romanos 11 verso 25 búsquenlo por favor los espero unos segundos eso si tú eres nuevecito y no sabes manejar muy rápido tu biblia no te preocupes ve anotando las citas o después ves el video y ahorita pon atención a lo que yo voy diciendo en los romanos 11 verso 25 porque no quiero hermanos que ignores este misterio para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles a ver que quiere decir aquí Pablo que Israel o sea el pueblo judío como tal la casa de Judá está ahorita cegada para no ver que Yahshua es el Mesías ellos le dicen Yeshua entonces a ver ellos no reconocen hasta que la plenitud de los gentiles cuáles gentiles la casa de Israel gentilizada para eso les recomiendo ver los videos las dos casas de Israel ahí les explico punto por punto también está en audio en inglés en otros idiomas y está en los libros que yo acabo de presentar que son gratis todo entonces cuando la casa de Israel ya el eterno termine de tratar con la casa de Israel entonces ya se termina el tiempo y miren que la puerta ya se está cerrando ahorita prácticamente la puerta ya está si estaba así ahorita ya está a punto de cerrarse hermanos no falta nada vamos a la carta a los Efesios por favor vamos a Efesios búsquenlo vamos a buscar Efesios capítulo 3 y en el del verso 3 Efesios 3 del verso 3 y aquí habla de misterio 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 Efesios 3 verso 3 dice así que por revelación me fue declarada el declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente leyendo lo cual podéis entender cual sea mi conocimiento en el misterio de Yahshua misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el espíritu el roaxacodes tú le conociste como espíritu santo que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo pero guardando Torah no pueden guardar el domingo y fiestas paganas como la navidad y en un nuevo romano tienen que guardar lo que dice Yahweh que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartisis de la promesa en Yahshua por medio del evangelio las buenas nuevas de salvación bueno y luego todavía en el verso 9 y de declarar todo cual sea la dispensación del misterio aquí la palabra dispensación no se refiere como en las doctrinas de dispensacionalismo del misterio escondido desde los siglos en Elohim que creó todas las cosas entonces aquí es donde se repite más la palabra misterio 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 bueno ahora vamos a ir por partes el librito son las cosas que va a ser el eterno el librito de Apocalipsis 10 y es dulce y amargo anoten esto dulce porque es misericordia dulce porque es rajem compasión del eterno amargo porque son juicios o sea el librito representa las obras que Yahshua va a hacer durante la tribulación y durante la ira y es un simbolismo no es que se coma un libro físico de papel no es tómalo tómalo vívelo entonces los que estamos estudiando profecía para gloria de Yahshua lo decimos tú y yo es que lo dulce quiere decir misericordia compasión lo amargo son los juicios que el eterno va a declarar en esta tierra perdida y pecadora ahora vamos a ver que Pablo en Corintios vamos para allá por favor en primera de Corintios bendito bendito es el abacadús quiero llevarlos primero a primera tesalonicenses para que se le pueda entender bien por favor lo que voy a decir primera tesalonicenses por favor en el 4 4 eso eso ya está ministrado muchas veces 4 16 primera de tesalonicenses 4 16 entonces yo decía en un tema que le llegaron le dijeron a Pablo oye Pablo bueno Rav Shaul oye y los que murieron que de nuestros los que creyeron en Yashua de nosotros que con ellos si se acuerdan de esa administración entonces por eso estaban tristes por eso Pablo les escribe esta carta primera de tesalonicenses 4 en el verso 13 voy a empezar desde el verso 13 por eso aquí les dice tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen o sea de los que ya murieron para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza o sea ellos llegaron le dijeron a Pablo Pablo dinos y de los que ya murieron como va a ser esto no entendemos y entonces él les dijo un misterio no había sido revelado porque si creemos el verso 14 que Yashua murió y resucitó así también traerá el ojín con Yashua a los que durmieron en él a los que durmieron en él traerá el ojín con Yashua a los que durmieron en él y como vendríamos si no nos hubiéramos ido porque vamos a venir con cuerpos transformados sea que morimos y nos resucita o sea que vivimos y nos arrebata ¿verdad? bueno entonces el verso 15 por lo cual os decimos esto en palabra del Señor de Yashua que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida de Yashua no precederemos a los que durmieron porque el Adón mismo con voz de mando con voz de arcángel y con Shofar del ojín Sudurraya Shofar del ojín deserrará el cielo y los muertos en Yashua resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados Natsal Jarpazo hay cinco videos de Natsal N-A-T-Z-A-L Natsal véanlos hay un rescate claro que sí eso no lo digo yo no me estoy basando en ninguna doctrina de ninguna religión me estoy basando en la Biblia hay un rescate dice aquí dice lo voy a volver a leer 17 luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Adón en el aire y así estaremos siempre con el Adón por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras ahora de que hay un Natsal en un Natsal la cosa que no sabemos cuando va a suceder pero de que lo va a ver lo va a ver hebreamente hablado ahora vamos a 1 Corintios 15 51 para que se le pueda entender me fui mejor en este orden y vamos 1 Corintios 15 verso 51 1 Corintios 15 51 y aquí os digo un misterio ahí está el misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta subrayen eso va a ser bien interesante lo que les voy a comentar ahorita a la final trompeta porque se tocará la trompeta o sea el shofar el cuerno de carnero ¿se acuerdan? no el de antílope eso es cabalístico debe ser shofar de carnero eso es lo que manda el Eterno por eso cuando Isaac Abraham iba a sacrificar a Isaac no lo sacrifica porque el Eterno tuvo compasión no lo iba a sacrificar lógico y había un carnero enredado y entonces de ahí lo sacrifica bueno entonces siempre es de carnero y en Josué está de carnero tocaron para que se fueran derribadas las murallas de Jericó entonces dice a la final trompeta porque se tocará el shofar y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados ¿cómo supó esto Pablo? ¿por qué no lo sabían los demás? ya lo expliqué en Natsal él tuvo una revelación cuando fue arrebatado hasta el tercer cielo ahora ¿cuál es esa final trompeta? porque hay mucha duda si se refiere a la trompeta de Apocalipsis 10-7 10-7 dice busquen otra vez Apocalipsis 10-7 por eso les dije pongan un papelito vamos a ir constantemente ahí eso 10-7 amados hermanos sino que los días de la voz del séptimo ángel cuando él comienza a tocar el shofar el misterio del ojín se consumará como él lo anunció a su siervo los profetas entonces muchos se han confundido que es la misma trompeta pero no es la misma trompeta vamos a demostrarlo con citas de la Biblia pongan mucha atención todos los rohin saquenín hermanos consejeros consejeras todos de gozo y paz a nivel mundial entonces a ver trompeta shofar ahora John Truá que es lo correcto John Teruá como decíamos John Truá es el día un día muy especial de convocación ya lo leímos lo pasamos las fiestas por eso dije que no yo expliqué que no quise dar este tema antes de las fiestas para que no se fuera a malentender entonces en John Teruá se toca la trompeta de la fiesta de las trompetas a ver explico desde el primer día del sexto mes que tiene que tiene como nombre Elul se toca la trompeta shofar todos los días para llamar arrepentimiento entonces de alguna manera con el pecado del becerro de oro yo decía antes de las fiestas estamos en los 40 días de teshuva de arrepentimiento leyendo todos los días el salmo 27 yo les decía esto se representa son los 40 días que subió Moisés al monte para pedir perdón al eterno por el pecado del becerro de oro se acuerdan perfecto entonces Moisés da la orden de que se toque el shofar todos los días para que la gente no cayera ni idolatría día 29 se interrumpe el toque del shofar y la final trompeta para que se entienda lo voy a decir tal cual es la que se da en John Teruá no es la del ángel no es la del ángel hermanos no es la del ángel para que nadie vaya a ser confundido yo tengo que tener mis 5 sentidos por así decirlo puestos en la Keilah para que no vaya a ser confundida porque hay muchas doctrinas y entonces no mejor nos basamos a la Biblia y nos citamos de problemas ahora vamos a Isaías 58 van a ver como todo va a quedar aclarado Isaías vayan anotando lo que voy a ir diciendo después ven este video 10 veces para que tú lo aprendas Isaías 58 recuerdan aquí habla del ayuno de Yom Kippur si en el verso 5 no es que el ayuno sea así dijo Yahweh ustedes están ayunando mal siguen pecando para que ayunan y por eso les dice en el verso 6 no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo ahí está verdad bueno pero vamos a leer Isaías 58 verso 1 clamada voz en cuello no te detengas alza tu voz como shofar y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado entonces John Teruah que es un día de convocación para tocar trompetas ya lo dije que es alarma por así decirlo es que Teruah quiere decir o Teruah es como si fuera un toque de alarma como las ambulancias que van ah 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 si o sea con la misma luz no verdad para es una cosa de alarma John Teruah es un día de convocación y de arrepentimiento y tu dirás pero no fue Yom Kippur no en Yom Kippur se dicta se da el dictamen se acuerdan todo eso ya está mencionado en Yom Kippur desde el año 2020 aunque la congregación está cerrada en Yom Truah o Yom Teruah es un día de convocación lo correcto es Truah es un día de convocación y arrepentimiento porque empiezan los 10 días temibles hasta llegar a Yom Kippur entonces una cosa es Shofar de Lojín como leímos en 1 Tessalonicenses 4.16 y otra cosa es la trompeta del ángel que está aquí en Apocalipsis 10 verso 7 para empezar esa es la ahora la de 1 Tessalonicenses el Shofar 1 llama a resurrección a ver vamos a ver el orden de la trompeta del Shofar del arrebato del Natsal del Jarpazo 1 Tessalonicenses 4.16 la trompeta el Shofar llama 1 a resurrección 2 es un sonido por qué no decirlo de gloria o sea porque se anuncia que Yahshua rescata a su pueblo no hay un terremoto y lógico que se entienda bien hermanos preciosos preciosos en el eterno Yahshua es antes de la resurrección antes de la resurrección es el toque del Shofar de 1 Tessalonicenses 4.16 a ver vamos a ver si es cierto ya lo leímos pero vamos a ver entonces espero que hayan notado ahorita lo vuelvo a repetir si gustan se los dicto a ver 1 Tessalonicenses 4.16 anuncia llama 1 a resurrección o sea que ocurre antes de la resurrección es un sonido de gloria la resurrección de los muertos y el rescate de los vivos no hay un terremoto si no lo hubiera dicho Pablo sin duda ahora entonces vamos a ver 1 Tessalonicenses 4 dice así 16 vean ustedes porque el Señor mismo con voz de mando con voz de alcángel encontró Shofar de lojín es muy diferente Shofar de lojín al Shofar de ángel trompeta de Dios para que se entienda por amor a los nueve si trompeta de ángel es muy diferente eso entonces dice aquí descenderá del cielo los muertos en Yahshua resucitarán primero entonces primero es el toque del Shofar y después es la resurrección perdón sí después es la resurrección entonces a ver el toque del Shofar es antes de la resurrección da el toque del Shofar y después es la resurrección y es un sonido de gloria hermanos ahora en Apocalipsis vamos a Apocalipsis 10 verso 7 en Apocalipsis 10 verso 7 dice sino que en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comienza a tocar el Shofar no dice trompeta de Dios no dice trompeta de Yahweh el misterio del fin se consumará como él anunció a sus siervos los profetas ahora vamos a ver aquí en Apocalipsis 11 dice el verso 12 recuerden están los dos testigos ya los mató la bestia no permite que sus cadáveres sean enterrados durante tres días y medio en Jerusalén Yerushalem y entonces dice así Apocalipsis 11 verso 12 y oyeron una gran voz del cielo que les decía subid acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron pero esto recuerden que es después de la tribulación al final después de los tres años y medio entonces en aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en números de siete mil hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al elojín del cielo entonces dice aquí en el verso 15 el séptimo ángel tocó el shofar o sea a ver entendamos esto amados hermanos preciosos preciosos en el interno de Yahshua Apocalipsis 10 7 no está diciendo que ya está tocando el shofar sino que dice sino que en los días de la voz del séptimo ángel cuando el comience futuro si a tocar el shofar y aquí en Apocalipsis 11 verso 15 ya es el toque del shofar del ángel no del shofar del elojín el séptimo ángel tocó el shofar y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Adón y de su Mashiach Yahshua y el reinará por los siglos de los siglos a ver entonces el sonido de Apocalipsis 11 por si gustan anotarlo es un sonido para juicio no es un sonido para gloria es un sonido para juicio ¿cuál juicio? la ira porque el eterno derrama su ira después vienen las copas de la ira ¿recuerdan? ahora es un sonido que es después de la resurrección de los dos testigos es después de la resurrección de los dos testigos ahora el otro fue antes el toque ya como lo dije ¿verdad? bueno y aquí vemos que hay un terremoto en Apocalipsis 11 verso 13 un terremoto y este sonido es muy largo entonces a ver vamos a ver son dos trompetas primera de la resurrección es cuatro y primera de Corintios 15 51 y 52 es un shofar y el de Apocalipsis 11 verso 15 es otro shofar otra trompeta entonces decía yo en el mes sexto cuando empieza el mes sexto se empieza a tocar una vez cada día el día uno dos tres cuatro hasta llegar al 29 el shofar todos los días ¿para qué? para que la gente no volviera a idolatrar sube Moshe y entonces se empieza a tocar el shofar un día un día ¿para qué? para que se estremeciera el pueblo y no volviera a idolatrar entonces ya baja Moshe porque él había roto las tablas ¿se acuerdan? eso ya todo está explicado en las Parashot entonces el día 30 por así decirlo que es primero de Tisri el día séptimo del séptimo mes perdón entonces es el último el último toque del shofar a la final trompeta vean ustedes si no se estudian las fiestas del Eterno no se le entiende nada a lo que dijo Yashua a lo que dijo Pedro Juan Santiago para que se entienda estoy hablando así hermanos tengan compasión de los nuevecitos ahora vamos al libro de Amós vuelvan a poner un papelito ahí porque vamos a estar regresando vamos al libro de Amós por favor aleluya yo sé que muchas personas no van a estar de acuerdo en lo que yo estoy compartiendo yo lo estoy compartiendo con mucho amor sin ningún interés incluyendo el económico sin ningún interés solamente el interés de que tú sepas que tenemos que tenemos un Elohim por amor a los nuevecitos hay nuevecitos de un día por un Dios de amor tenemos un Dios de amor tenemos un Padre todopoderoso amoroso nadie como él entonces en Amós vamos a buscar el capítulo 3 y vamos a buscar el verso 6 dice dice Amós 3 6 se tocará el shofar en la ciudad y no se alborotará el pueblo habrá algún mal en la ciudad el cual ya no haya hecho me voy a quedar con la primera parte del verso no sacando el texto de contexto no 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 sino explicando bien se tocará el shofar en la ciudad y el pueblo no se estremecerá eso es lo que está diciendo no se estremecerá es el toque de shofar no tengo que idolatrar y la final trompeta es Yontroa Yontroa ahora vamos a Jeremías 31 hermanos yo no estudio astrología no astronomía bíblica la astrología se emplea para la predicción del futuro y eso lo emplean los brujos los astrólogos los adivinos yo no yo estudio astronomía porque está en la Biblia en el libro de Job en el capítulo 38 dice tú sacarás a la osa mayor y a la osa menor sacarás esta constelación sacarás la otra ahí está hablando de constelaciones y no es astrología es astronomía Jeremías 31 verso 21 dice así establecete señales ponte majares altos majanos perdón altos nota nota atentamente la calzada vuelve por el camino por donde fuiste virgen de Israel vuelve a estas tus ciudades a ver porque puso este el verso la virgen quiere decir Israel la virgen de Apocalipsis 12 y vi una señal grande en el cielo una mujer vestida etcétera etcétera del año 2017 o sea que queda poco tiempo ya no queda tiempo más bien pero por qué puse esta cita porque precisamente en las fechas de John Teruah está Betula sobre Israel o sea que el Eterno puso las constelaciones no para que viéramos si la buena suerte o no 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 como señales también puso las lumbreras en primer lugar el sol y la luna y según se corra el sol y la luna si ustedes recuerdan los eclipses yo dije aquí va a estar va a estar en Ofiuco va a estar en Escorpión va a estar en el que tenga el arco tensado y eso significa guerra y empezó la guerra de Armenia y Azerbaiyán o sea que no se han dicho las cosas así por decirlas ¿cómo hacemos para todo esto? ¿cómo se sabe? orando clamando y diciendo Padre háblame y guardando silencio y escuchando su voz y eso habla a los que le temen entonces temamosle todo no seguir hablando entonces por eso este es que es que se estremece mi ser yo estoy seguro que el tuyo también anile dodi velodidi li entonces son las las letras Aleph Lamed Baf Aleph de yo soy de mi amado y mi amado es para mí y miren cosa curiosa aunque Lul es una palabra acadia tiene las mismas letras vamos a cantar amados a cantar por favor vamos a cantar es cantar cantar de los cantares vamos al capítulo 6 en el verso 3 y miren yo soy de mi amado y mi amado es para mí y que casualidad el el elul la palabra elul tiene las mismas letras Aleph Lamed Baf Aleph casualidad no si está diciendo yo soy yo soy de mi amado y mi amado es para mí es porque viene la boda y el lul es el sexto mes y la virgen todo cuadra hermanos no sé si me estoy dando a entender Aleluya entonces dice cantar de los cantares cantar 6 3 dice yo soy de mi amado y mi amado es mío él apacienta entre los lirios y ya está ministrado que quiere decir todo el libro del cantar de los cantares a ver vuelvo a repetir las mismas letras yo soy de mi amado y mi amado es para mí en hebreo son las que tiene el mes de elul aunque es acadio y es que empieza se empieza a tocar se empieza a tocar el shofar todos los días de elul del sexto mes y el primero del séptimo mes es la fiesta de Yontroa la fiesta de las trompetas se toca el shofar y el eterno se casa con Israel oseas 2.19 tremendo aleluya esto es va más allá de nuestro entendimiento por eso nosotros leemos el salmo 27 en esos 40 días no quise dar este tema hasta este día hermanos porque si no se podían confundir algunos nuevecitos de que digan ah el rey ya está diciendo que ya viene el arrebato este Yontroa no sabemos cuándo pero sabemos que sucederá por eso en los 40 días de elul del sexto mes y en los 10 días de Tizri para llegar a Yom Kippur leemos el salmo 27 y entonces el salmo 27 sobre todo el verso 5 lo vemos por favor salmo 27 vamos para allá verso 5 perfecto dice porque él me esconderá en su sucrá en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto uff como sientes esta revelación como la sientes escríbanme un comentario porque yo veo todos los comentarios y oro por todos no crean que no 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 porque yo voy viendo los comentarios Robert puede usted orar por mi tía Paquita para que se arrepienta oro por la tía Paquita no sé si me dio a entender o sea hasta lo mínimo trato de abarcar todo entonces no soy perfecto no soy Yahshua no 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 40 días Moshe 40 es perfección purificación subió al monte para pedir perdón por el pecado del becerro de oro Dios la orden toca en el shofar la casa de Judá lo hace y nosotros lo hacemos en nuestro corazón como no lo hicimos y no leímos el salmo 27 todos los días aleluya y no hicimos lo que dice el salmo perdón Isaías 58 verso 1 clama clama con voz de shofar clama leímos el salmo 27 hermanos eso fue 40 días elul los mismos las mismas letras de mi amado es yo soy de mi amado y mi amado es para mí hermanos la boda jontroa jonterua padre eres bueno eres bueno padre por favor quiero ver comentarios si le entendieron o no por eso voy a hacer un examen después de todo esto si si para que yo vea si lo entendieron aleluya bendito es vamos a a deuteronomio 10 verso 1 deuteronomio 10 verso 1 dice así deuteronomio 10 verso 1 en aquel tiempo Yahweh me dijo lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube a mí y sube a mí al monte y hazte un arca de madera o sea que había quebrado las tablas dice el verso 2 y en el verso 5 y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y ahí están como Yahweh me mandó o sea el verso 1 sube en el verso 5 baja es la narración entonces a ver la idea es tocar el shofar y no caer en idolatría nuevamente para nada por eso les decía yo todos tuvimos un becerro de oro antes de convertirnos a Yahshu tal vez idolatrábamos nuestro carro nuestro no sé X cosa ahora ya no vamos al libro de números 29 en el verso 1 aquí está también lo que dice en Levítico 23 lógico verso 23 en números 29 verso 1 dice en el séptimo mes el primero del mes tendréis santa convocación ninguna obra de siervos haréis o será día de sonar que las trompetas esa es la final trompeta a la que se refiere Pablo se refiere Pablo no se refiere a la trompeta del ángel voy a volver a repetir ciertas cosas que son básicas la trompeta el shofar de 1 de 3 son las 6 4 16 y 1 de corintios 15 51 52 es para gloria anuncia la resurrección es shofar del ojim apocalipsis 11 verso 15 es un shofar que toca el séptimo ángel no es la trompeta no es el shofar del ojim aunque es por órdenes de órdenes del ojim y anuncia juicio no es para gloria anuncia juicio y es después de la resurrección de los dos testigos ahora en Levítico 23 vamos a Levítico 23 por favor Levítico 23 entonces que Roe tenemos esperanza el mundo se va a poner peor ahorita voy a poner ya ir poniendo las diapositivas viene juicio hermanos tenemos un el ojim de amor pero por favor todos en santidad guardando bien el shabat entrando rápido a todos los pactos apúrense hermanos nuevecitos Levítico 23 23 dice y habló Yahweh a Moshe diciendo habla a los hijos de Israel y diles en el mes séptimo al primero del mes tendréis días de reposo o sea es un shabat una conmemoración a son de shofarot o sea de trompetas y una cados reunión o sea una santa reunión ningún trabajo de ser usaréis porque fue shabat y aquí lo pasamos y allá tú en casita y lo pasamos muy bien creo que quedó bastante claro fui lo más claro posible me voy a cambiar de lentes y voy a presentar las diapositivas aleluya quiero que me escriban un comentario para que yo sepa si estoy haciendo bien mi trabajo o hay que corregir algo yo lo que quiero es ser explícito o sea explicarles lo mejor posible hermanos bendito es Yahshua Mashiach se te quitó una venda en los ojos y claro a mí también a todos bendito es el abacadus y entonces ahora sí ya el eterno me dio la orden de decir las cosas tal cual son vamos a pasar estas diapositivas es importante déjenme tomar un poquito de agua me voy a pasar bendito es el nombre del todopoderoso voy a pasar a esta área y bueno estamos contentos porque también vamos a estrenar este rayo láser que es más grueso bueno recta final 23 hoy miércoles 21 de octubre 2016 2020 perdón empezamos a las 7 de la noche hora central de México primer diapositiva vean por favor el presidente de China ordena al ejército no ordenó a cualquiera al ejército centrarse en la preparación para la guerra ¿por qué? porque está de por medio Taiwán Estados Unidos está queriendo defender a Taiwán entre comillas pero seguro se va a desatar una guerra entre Estados Unidos y China seguimos esa es la moneda a nosotros nos interesa mucho eso pero tú dirás bueno que interesa que el Vaticano tenga una nueva moneda con este demonio pero la idea es esta hermano hermanos preciosos preciosos en el término más idolatría porque la Pachamama es la diosa tierra de la madre tierra es la madre tierra o sea otra diosa otro demonio más ya se lo reprenda por eso lo quise poner hermanos no por otra cosa seguimos un grupo neonazi recluta a ex militares de Estados Unidos y Canadá según grabaciones secretas yo dije que la persecución va a empezar antes de la mitad de la semana 70 porque si no para qué el Eterno escondería a la casa de Judá a mitad de la semana 70 ¿verdad? la persecución empieza antes o sea ya de ya va a empezar todo el material nosotros respetamos a los autores y no lo utilizamos solamente con fines informativos no lucrativos seguimos Netanyahu el éxito dice el éxito de las conversaciones con Líbano recuerda todo lo que ministré podría ser el primer paso hacia una paz verdadera cuando digan paz y seguridad vendrá el fin ya se hizo la paz con los Emiratos Árabes Unidos y con Dubái viene más paz pero entre comillas paz hermanos tú lo sabes mi amado hermano mi amada hermana en Yahshua Mashiach seguimos Estados Unidos urge a Arabia Saudita a establecer relaciones diplomáticas con Israel de alguna manera Estados Unidos está presionando para que Arabia Saudita establezca relaciones diplomáticas con Israel recuerda ya todo lo que platiqué del Islam recuerda que es la misma bestia resurgida el imperio otomano resurgido recuerda la lanza la danza perdón de las espadas que Donald Trump tuvo allá en Arabia Saudita por favor recordemos todo verdad que el eterno tenga compasión de nosotros nos recuerde todo próxima China ensaya un ataque utilizando un enjambre de drones suicidas y bueno el video no se puede poner pero está impactante esto ahora vamos a poner otros videos y recuerda lo que habíamos dicho el ejército de 200 millones personas gritando que su Dios es grande del Islam o drones pero de todas maneras organizado por la bestia próxima se han registrado 89 casos de lepra en 2020 como se contagia que estados son los más afectados y todo lo que debes saber bueno ahora a mi no me ha llegado ningún caso de lepra pero ya empezó la lepra atención lo que voy a decir en el canal de youtube Shalom 132 está un video por favor véanlo la lepra según la Torah ese video ya lo puse hace mucho tiempo ya es viejito la lepra según la Torah véanlo por favor esta misma noche hermanos ya empezó la lepra acá en México y aunque pues digan lo que digan la piel se les cae a pedazos vean el video mejor véanlo es un audio pero vamos a buscar porque di otro donde pongo unas diapositivas de la lepra como médico pero oigan ese audio véanlo por favor la lepra según la Torah entonces ya empezó seguimos esto es muy contagioso registran 5 casos de lepra en Yucatán y Quintana Roo México seguimos un cantante israelí y uno emiratí le cantan a la paz entre sus países pero después esto va a ser una persecución del islam contra Israel tremendo hermanos cuando digan paz y seguridad la Biblia se está cumpliendo a la palabra o sea punto por punto todas las profecías se cumplirán hermanos todas ahorita jajajai jojojo etc no esto va a ser una matazón terrible lo dice la Biblia Apocalipsis no lo digo yo seguimos Nueva York ordena detener la boda del nieto de un rabino con 10 mil invitados bueno aquí no tengo una manera más que opinar que hubo una boda con 10 mil invitados pues pues bueno es es una super boda pero ahí va a empezar el problema las ediciones que ya ha habido y que va a haber más fuerte y que hay ahora mismo por el segundo confinamiento que ya empezó en Europa próxima el director del fondo de inversión directa de Rusia anuncia que Sputnik ve o sea la vacuna podría entregarse a países de América Latina en diciembre de este año hermanos esta noticia es de ayer de anteayer o sea es algo increíble ojo cuidado por favor hermanos la marca ya está disponible seguimos el estado brasileño de Sao Paulo obligará a vacunarse contra el bicho entonces va a ser obligatoria y así que a todos pequeños y grandes Apocalipsis 13 se acuerdan seguimos miren lo que yo decía del último refugio es una película que habla sobre los asteroides y se están aquí decía yo la guerra mundial Z Armagedón todo esto ya lo he dado en otras rectas finales y no cabe duda que pues todo esto es para anunciar que vendrá el asteroide y el asteroide está descrito en Apocalipsis 8 verso 8 o sea de todas maneras va a caer yo estoy seguro que que la o sea que me refiero a la NASA etc pueden saber ciertas cosas pero eso va a ser una sorpresa del Eterno cuando caiga el asteroide en el cielo van a esperar o bien el Eterno va a querer que se anuncie para que haya pánico y la gente así se arrepienta porque no entiende de otra manera ¿verdad? seguimos Trump el presidente Trump dice que Estados Unidos tiene las mejores armas jamás producidas por un país y promete paz a través de fuerza tremendo hermanos es que la palabra guerra paz guerra paz y oirés de rumores de guerras y guerras y rumores de guerra y se levantará nación contra nación esto ya va a venir hermanos no falta mucho recuerden vamos a estar pendientes del eclipse del 30 de noviembre y del 14 de diciembre el eclipse total de sol les tengo más información muy importante sobre todo eso lo veremos primeramente el eterno en 8 días en recta final 24 seguimos el estado islámico insta a atacar a Arabia Saudita por los acuerdos de Israel con Emiratos Árabes y Bahri o sea el estado islámico insta a atacar a Arabia Saudita miren es muy importante los chiítas contra los sunitas los sunitas contra los chiítas eso ya lo ministré esto va a ser un polvorín hermanos seguimos Estados Unidos advirtió a China contra un hipotético ataque a Taiwán y no descartó una intervención militar es lo que les digo la manzana de la discordia por así decirlo es Taiwán y ha habido enfrentamientos antes desde hace años esto no es nuevo hermanos esto ya se traen ganas como decimos por favor la próxima la India lanza un misil de crucero Patmos desde un destructor en el mar arábigo la India contra Pakistán contra China las fronteras todo lo que hemos venido ministrando es tremendo ya falta poco tiempo seguimos Erdogan o sea el presidente de Turquía Turquía no reconoce ni reconocerá la anexión ilegal de Crimea o sea él considera que es que esto va a crear un problema con Rusia por Ucrania o sea vienen nación contra nación se levantará Rusia contra Turquía Turquía contra Rusia China contra Pakistán Pakistán contra la India la India así va a ser hermanos por eso Yashua dice esas profecías aleluya él es el rey de reyes en Mateo 24 seguimos Irlanda atención primer país de Europa que impone la segunda cuarentena total ahí va ya ya empezó al rato sediciones la gente ya está harta negocios en quiebra que es el digamos el plan del gobierno mundial etcétera etcétera todo eso ya revisen las otras rectas finales desde la 1 hasta la 22 para que se le entienda bien a todo esto hermanos seguimos el Papa Francisco dice los homosexuales tienen derecho a estar en una familia porque son hijos de Dios pero de cual Dios es lógico de Satanás ¿no? seguimos conflicto entre Azerbaiyán y Armenia se encamina hacia la guerra pero esto ya es una guerra vamos ya es una guerra porque ya empezaron a atacar civiles o sea los ataques ya están contra civiles también seguimos vamos a ver este video miren es impactante eso es lo que está sucediendo en estos días imagínense cuando se desaten las guerras más fuertes hermanos eso es una locura eso es lo que está sucediendo en estos días hermanos Yashua no miente él es el ojín y esto no es nada esto no es nada porque imagínense hermanos ¿te imaginas un misil caer sobre una casa y explota el gas eso es lo que está sucediendo en estos días Armenia y Azerbaiyán pero recuerden ver las otras rectas finales para que le entiendan el porqué de esta guerra eso no es nada hermanos vienen cosas terribles recordemos lo que dice Yashua deja el pecado lo voy a parafrasear deja el pecado o sea para que se consiga escapar de estas cosas que vendrán entonces tengamos cuidado con todo esto seguimos son las fuentes nosotros respetamos las fuentes de donde se toma todo esto miren estos con drones eso es increíble ¿cuántos murieron ahí? en este tanque miren como se puede destruir un tanque desde un dron desde un dron amados vienen cosas esto si lo vemos ahorita aquí ¿qué es eso? o sea para destruir eso se imagina son blindados carros blindados con capas de acero tras acero tras acero miren hechos pinole y lógico los soldados que van a ver bueno bueno ahora atención lo que voy a decir miren ya va a haber sitios de aislamiento en Canadá para los que no se dejen poner la vacuna sitios de aislamiento entonces a ver esto lo subimos por un hermano que tenemos allá no voy a decir su nombre por protección en Canadá nos dijeron Roe por favor ore etcétera etcétera pasa esto etcétera ya empezaron a ser ciertos campos ya están hechos más bien para los que no se dejen llevar la vacuna y llevarlos a esos campos hermanos ¿a qué te huele esto? ¿no es persecución? ¿no es persecución acaso? o sea ¿te acuerdas de los campos del holocausto? entonces nosotros estamos orando fuertemente no solamente por los hermanos que tenemos en Canadá sino en todo el mundo urge orar urge la santidad urge la santidad total hermanos urge la santidad total voy a pasar de este lado bendito es el abacados porque él es bueno y su compasión es eterna con todo esto que yo acabo de ministrar hoy con todo lo que acabamos de ver es como para reflexionar esta misma noche y si estás en pecado decir padre me arrepiento en el nombre de Yahshua me decía perdóname lávame con tu sangre preciosa y guardaré tus mandamientos en Juan 14 dice 14-15 si me amáis guardad mis mandamientos guardar guardar el Shabbat vestir recatado miren yo soy varón y vengo recatado me voy a palazar un poquito aquí vengo recatado o sea yo no enseño partes de mi cuerpo eso es para la gente que no conoce al Todopoderoso vengo recatado cuanto más las mujeres entonces comer kosher pidan información pidan los libros todo el material es gratis la idea es que más almas conozcan esto y este video compártelo yo no monetizo los videos de Youtube no monetizo los videos de Youtube y esto es para que ustedes tú puedas propagar la palabra del Eterno vamos a hacer una oración ¿les parece? y después bendeciré a los que gusten desde luego aquí no se forza nadie nunca he hecho eso ni lo haré Padre Eterno Yahweh te damos muchas gracias por la administración de tu palabra me arrepiento de mis pecados para los nuevecitos aprovechen ahora me arrepiento de mis pecados decido apartarme de mis pecados y creer en ti bendito Yahshua Mashiach yo sé que tu sangre me limpia de todo pecado sálvame Padre dame vida eterna guardaré tus mandamientos porque te amo solamente enséñame Padre Amado en el nombre bendito de Yahshua Mashiach Amén Be Omen ahora bendeciré desde luego a los que gusten levanten sus manitas esa es la bendición arónica que el Eterno les bendiga que el Eterno les bendiga y te guarde que Yahweh alce su rostro sobre ti que Yahweh tenga de ti compasión levante sobre ti su rostro y te dé paz en el nombre bendito de Yahshua Mashiach Amén Be Omen que el Eterno les bendiga Amados Ají nos vemos este próximo viernes seis de la mañana